Soylo Almonte con nosotros, Soylo, una victoria de esas apremiantes, de esas con el agua al cuello. Háblanos de este partido. Bueno, mira, primeramente gracias a ustedes y a los gananitos. Bueno, fue un partido que fue muy reñido y el escogido dio una buena pelea, pero gracias a Dios las cosas no salieron como nosotros estaban esperando. Soylo, los problemas, Airo Asensio en la novena entrada, el partido por poco se le va de las manos. Bueno, mira, esas son cosas que pueden pasar. Esto es una final, tú sabes que uno quiere estar más fino de la cuenta y hacer las cosas quizás mejor de lo que uno siempre está acostumbrado a hacer, pero esas son cosas del béisbol. La mentalidad de los Tigres para este partido, ¿cómo vino? Porque ustedes estaban en la ley de pocas cosas para ser eliminados ya. Bueno, tú sabes que esto es pelota, la pelota cualquier cosa puede pasar. Todavía nosotros tenemos chance, mientras nosotros tenemos este uniforme y estamos jugando pelota, hay chance, porque cualquier cosa puede pasar. ¿Qué se puede esperar para el sexto partido del martes? Bueno, seguir jugando pelota bien, gracias a Dios. El único partido que quizás nosotros no lo jugamos, quizás como nosotros esperábamos, fue el primero, pero los otros partidos se han dado y se han dado a favor de ellos, eso son cosas que van a pasar. Lo que nosotros tenemos que hacer es seguir jugando béisbol. Bueno, gracias Soylo. Gracias. Las palabras de Soylo Almonte.